Música Hey, muy buenas a todos chavales, yo soy Vulcanos y estamos en un nuevo video para el canal Esta vez os traigo un video informativo en el cual os voy a explicar un poquito el tema del nacional de este año El nacional que se celebra en España Y bueno, como estáis viendo en pantalla Estoy en la página oficial de Yu-Gi-Oh, que os voy a dejar el enlace en la descripción Por si alguien quiere hacer una ojeada Y bueno, básicamente voy a explicar un poquillo Anunciar brevemente lo que viene a ser, como digo, el nacional que se va a celebrar en Madrid Se va a celebrar, como veis, el día 14, 14 y 15 de mayo Siempre, como sabéis, son dos días Normalmente lo que se hace el primer día es la ronda suiza Y luego, es que es un sábado, 14 de mayo es sábado Empezaría a las 9, como pone ahí Y luego, el domingo, normalmente, pues como siempre, que se hace por la mañana el top Y luego, pues la gente que no entra un top, pues lógicamente Va a tener eventos paralelos Que creo que está más abajo puesto en la información Que van a ser unos regionales Y que la verdad que pintan bastante, bastante bien Bueno, voy a dejar aquí, como veis, bueno, aquí es el evento donde se celebra El hotel, que es justamente el mismo hotel que se celebró en el EDS Stage 2 Que, como sabéis, subí un blog de ese torneo hace cosa de 3 o 4 meses, creo que fue Y subí un blog, ¿vale? Y bueno, pues es en el mismo hotel que se celebró Y luego, bueno, aquí tenéis un contacto, bueno Para, si queréis, llamar o cualquier tontería de esas Y aquí viene lo que realmente veo más interesante Y es que el año pasado en el nacional fuimos más gente de lo normal Entonces lo que ha hecho Konami es subir los premios Ha subido la categoría del torneo Y ha puesto unos premios mucho mejores Que, como podéis ver, si alguien fue en el nacional del año pasado Veréis que los premios están muchísimo mejor, ¿vale? Vale, pues, ¿qué se va a llevar el ganador del nacional de este año? Se va a llevar el viaje y el alojamiento pagado al europeo, ¿vale? Que esto, como todos los años, Konami ya lo da de premio Y este año el europeo va a ser en Berlín, por quien no lo sepa, en Alemania Y, pues nada, se va a llevar este pedazo de premio Que es un viaje pagado Que, joder, yo también lo quisiera Y, joder, está muy bien Luego también se va a llevar una promo, ¿vale? Una súper rara de un IECS De un premio de IECS Que no me sale el nombre Que puede ser, por ejemplo, Minerva, ¿vale? Minerva, la típica carta que dan en IECS Y que, bueno, está muy bien Es un gran recuerdo Y también, por qué no decirlo Es una carta que normalmente tiene un valor bastante Bastante alto, económicamente hablando Y, nada, pues se va a llevar esta carta Y luego se va a llevar este tercer premio Que estáis viendo Que no sé ni idea O sea, no tengo ni idea qué es Que pone paquete VIP del Nacional No sé qué es eso O sea, no sé si el año pasado se dio Pero que yo recuerde No sé lo que es O sea, yo os lo contaré después del Nacional Qué es esto Porque no tengo ni idea, ¿vale? Y luego, para el segundo puesto Se lleva un iPad Mini 4 64 GB Que está guay Está bastante bien Luego, para el tercer y cuarto puesto Se llevan 54 sobres de la última expansión Que la última expansión será Shining Victories Que sale este fin de semana mismo Y nada, se va a llevar 54 sobres Que son más de dos cajas Está muy bien Luego, del quinto al octavo 36 sobres Y del noveno al dieciséisavo Se van a llevar 20 Está bastante bien Y luego vamos a pasar con Bueno, el top 4 Que se lleva también Una placa conmemorativa La típica que dan ahí Como un trofeito Que está guay para tenerlo de recuerdo Luego, el top 16 Se va a llevar Unas fundas adicionales ¿Vale? Aparte de las que ya les darán Supongo Por hacer top 64 O sea, les darán dos Creo Y luego vamos a lo que a mí realmente Me pone bastante Por qué no decirlo Que es que Ahora Si lo comparáis con el año pasado Quien fueron En el Nacional de Valencia Este mismo premio Que voy a decir ahora Fue para el año pasado Un top 32 Pero como digo Como Konami vio que Hubo mucha participación Subió el reconocimiento del torneo Pues ha doblado O sea, el top 32 Ha pasado a top 64 Así que está muy bien A mí me gusta mucho Y el top 64 Se va a llevar El tapete Las fundas Y la plaza para el europeo Está muy bien Pensad que Vamos a ser Entre 100 y 150 personas ¿Vale? O sea que Casi la mitad de la gente Va a poder Tener este premio ¿Vale? Porque pensad que A lo mejor seremos 120 Yo calculo Bueno, no sé Pero No creo que seamos Tantos como el año pasado Porque el año pasado Por un Nacional de España Fuimos bastantes Que fuimos 150 Sé que en otros Nacionales Ese número 150 Es muy pequeño Pero en España 150 estaba bastante bien Y como digo Yo creo que Calculo que seamos 120 A lo mejor me equivoco Pero bueno Un número así Así que pensad que Casi la mitad de la gente Que va a ir a jugar Pues va a tener Este top Que está muy bien Irse a casa Con unas fundas De Nacional Un tapete Y una plaza para el europeo Sobre todo la plaza Si queréis ir al europeo Claro Está muy bien Y también pensad otra cosa No solo sumarle Este factor Sino que Si es como el año pasado Los top 64 Habrá gente De este De estos 64 Personas primeras Que ya habrán tenido Ya tenían plaza Anteriormente Porque la han ganado En regionales Que se han celebrado Antes del Nacional Entonces Lo que hace Konami Es que una persona No puede tener Bueno Para no tener Dos plazas Al europeo Lo que hace Es que esta plaza Se corre Es decir Que si tú ya Vienes al Nacional Con una plaza De un regional Y vuelves a ganar Otra plaza Lo que haces Es que esta plaza Se la das A la primera persona Después de ti Que no tenga plaza Eso está muy bien Porque Puede ser que De estas 64 personas Al final Todos tengan plaza A partir de No sé O sea Todos los 80 primeros O 90 primeros Pues tengan plaza Y eso hace Pues que Mucha más gente Pues pueda tener Esa plaza Para el europeo O sea que Está realmente bien Y es lo que más Me llama la atención Lo que creo que Está bastante bien O sea Que mucha gente Pueda ir más Al europeo Está guay Está guay Y bueno Luego Como ya Sobres de participación Como sabéis Te dan Tú con lo que pagas Con la entrada Para jugar Te dan Lo equivalente A Con sobres Si son Pues 12 euros Pues te van a dar 3 sobres Creo Si 3 sobres Vale O sea que Está bastante bien Tú participas Te dan sobres Y a lo mejor Incluso te renta La entrada Al torneo Porque te sale Una carta cara Así que Esto está bien Y luego También tenemos aquí Los dragon duels Que bueno Normalmente Creo que no No ha habido Muchos torneos De dragon duels En nacionales Porque Hay muy poca gente Pequeña Que juega Pero bueno Aquí tenéis Las Los premios No me voy a enrollar Con los premios Del dragon duel Porque no A muy poca gente Le interesa Y nada Pues La verdad es que Los de dragon duel Lo tienen muy bien Porque la mayoría De gente Que va de dragon duel Gana O sea Pensad que A lo mejor Son como Mucho Cuatro personas Y llegan ahí Y dicen Bueno pues Venga Cuatro personitas Un torneo Y todos los cuatro Se llevan Que si plaza Que si tapete O sea Una barbaridad La verdad Quiero volver A ser pequeño Tú Bueno Aquí veis los premios Vale Del dragon duel Vale Y nada chicos Espero que os haya gustado Un montón Este video informativo Lo he hecho porque Mira me ha venido de gusto Y como más gente Seamos pues muchísimo mejor Vale A ver si podemos llegar A ser Igual de gente Que el año pasado O incluso más No estaría nada mal Yo voy a ir Al torneo Vale Al final Dije que no iba a ir Porque no podía Y tal Pero al final Si que voy a ir Así que Me veréis ahí Voy a hacer un vlog Supongo que era un vlog Y nada Espero a ver Que puedo hacer ahí No voy a decir El mazo que voy a jugar Porque si no La gente Ya sabrá Con que mazo voy a jugar Y no me mola Ya lo diré Después del nacio Y nada chavales Espero veros ahí Y nada Un saludo Y hasta la próxima Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!